Tachí, que significa buenas tardes en Zapoteco de Teotitlán del Valle, Oaxaca. Presidente Municipal, señoras y señores concejales, te da inicio a esta sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 17 de octubre del año 2024, del Municipio de Oaxaca de Juárez, por lo que se procede al pase de lista de asistencia. Ciudadano Francisco Martínez Neri, Presidente Municipal Constitucional. Presente. Ciudadana Nancy Belén Mota Figueroa, Síndica Primera Municipal. Ciudadano Jorge Castro Campos, Síndico Segundo Municipal. Ciudadana Judit Carreño Hernández, Regidora de Hacienda Municipal y de Transparencia y Gobierno Abierto. Ciudadano René Ricardo Limón, Regidor de Bienestar y de Normatividad y Nomenclatura Municipal. Ciudadana Adriana Morales Sánchez, Regidora de Gobierno y Espectáculos y de Turismo. Ciudadana Deyanir Altamirano Gómez, Regidora de Igualdad de Género y de la Ciudad Educadora. Ciudadano Ismael Cruz Gaitán, Regidor de Servicios Municipales y de Mercados y Comercio en Vía Pública. Ciudadana Claudia Tapia Nolasco, Regidora de Seguridad, Ciudadana y Movilidad y de Agencias y Colonias. Ciudadana Iracema Aquino González, Regidora de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria. Ciudadano Jesús Joaquín Galguera Gómez, Regidor de Medio Ambiente y Cambio Climático. Ciudadana Mirna López Torres, Regidora de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas. Ciudadana Jocabet Betanzos Velásquez, Regidora de Juventud y Deporte y de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Ciudadano Juan Rafael Rosa Serrera, Regidor de Protección Civil y de Zona Metropolitana. Informo a este Honorable Pleno que el Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y de Centro Histórico, Pavel Renato López Gómez y el Regidor de Salud, Sanidad y Asistencia Social, Pablo Alberto Ramírez Puga Domínguez, presentaron oficios en los que manifiestan estar imposibilitados de asistir a esta sesión. En tal virtud, le informo, señor Presidente, que existe quórum para instalar la presente sesión ordinaria de Cabildo. Gracias, secretaria. Sacchi, que significa buenas tardes, en zapoteco de Teotitlán del Valle Oaxaca. Dado que existe quórum con fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, diciendo las 12 horas con 50 minutos del día jueves 17 de octubre del año 2024, declaro legalmente instalada la presente sesión ordinaria de Cabildo del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Tome el asiento y continúe, secretaria, con el desahogo de esta sesión. Con su permiso, habiéndose declarado legalmente instalada la sesión y una vez agotado el primer punto, se continúa con el punto segundo del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación del orden del día al que se sujetará la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 17 de octubre del año 2024. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción primera del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, presento el proyecto de orden del día de la sesión ordinaria del Honorable Cabildo del Municipio de Oaxaca de Juárez, correspondiente al 17 de octubre del año 2024. El asunto en cartera y los dictámenes de comisiones son de su conocimiento en virtud que les fueron notificados previo a esta sesión de Cabildo, con fundamento en el artículo 19 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez. Primero, lista de asistencia, declaratoria de quórum e instalación legal de la sesión. Segundo, lectura y aprobación del orden del día al que se sujetará la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 17 de octubre del año 2024. Tercero, aprobación del acta de la sesión ordinaria de Cabildo de fecha 10 de octubre del año 2024 con dispensa de lectura. Cuarto, asuntos en cartera. Quinto, dictámenes de comisiones. Tecto, asuntos generales. Séptimo, clausura de la sesión. Al respecto, informo que, por acuerdo previo de las y los concejales, se determinó retirar del orden del día el dictamen con número CMI-CVP-CD80-2024, emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, por lo que no formará parte de la presente sesión. Así, también informo que el regidor René Ricardo Limón, en su carácter de presidente de la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal, ha solicitado incluir dentro del orden del día de la presente sesión los dictámenes con números TN y NM 014-2024 y CNNM 015-2024. En el primero de ellos, se determina reformar los artículos 3, 6, 7, inciso B y 24, y el nombre del reglamento de la Casa Municipal para Ancianos del Municipio de Oaxaca de Juárez, para quedar como reglamento interno de la Casa Hogar Municipal para personas adultas mayores del Municipio de Oaxaca de Juárez, y se modifica el término Ancianos por Personas Adultas Mayores en todos los artículos y apartados correspondientes. En el segundo de ellos, se determina autorizar la asignación de la nomenclatura del pasillo, que actualmente se identifica como sin nombre, ubicado entre el número 218 y 216, letra B, la cual da acceso a la calle Niños Héroes del barrio Exmarquesados, Centro Oaxaca, recibiendo el nombre de Segunda Cerrada de Niños Héroes. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Gracias, secretaria. Someta la consideración de este honorable dictabildo si son de incluirse dentro del orden del día los dictámenes con los que acaba de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si son de incluirse dentro del orden del día los dictámenes con los que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Someta ahora la aprobación de este honorable dictabildo, el proyecto de orden del día incluyendo las modificaciones correspondientes. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el proyecto de orden del día incluyendo las modificaciones correspondientes. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. De cuenta con el siguiente punto del orden del día, por favor. Con su permiso. El punto tercero del orden del día es el relativo a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 10 de octubre del año 2024, con dispensa de lectura. Señora secretaria, de no existir intervención alguna, someta a la aprobación de este cuerpo colegiado en primer término, la dispensa de la lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 10 de octubre del año 2024. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse la dispensa de la lectura del proyecto del acta de la sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 10 de octubre de 2024. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria Zometa. Ahora la aprobación de este honorable cuerpo colegiado, el contenido del acta de la sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 10 de octubre de 2024. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el contenido del acta de la sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 10 de octubre de 2024. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobada por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Prosiga con el siguiente punto del orden del día. Asimismo, me permito informar a las y los concejales que de manera oportuna se dio cumplimiento a los acuerdos emanados de la sesión ordinaria de Cabildo, de fecha 10 de octubre de 2024, en lo que corresponde a la Secretaría Municipal, lo anterior como lo establece el artículo 40, fracción tercera del Bando de Policía y Gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Bien, continúe, secretaria. Con su permiso. El desahogo del punto cuarto del orden del día es el relativo a los asuntos en cartera. El único asunto en cartera para dar cuenta en esta sesión es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo con número RJIDIAGSVPA003-2024, de fecha 7 de octubre de 2024, suscrito por la Regidora de Juventud y Deporte y de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Jocabet Betanzos Velázquez, por el que se propone que se habilite el espacio denominado Salón de Cabildo Porfirio Díaz Mori, como recinto oficial para llevar a cabo la sesión solemne de Cabildo, el jueves 28 de noviembre de 2024, a las 11 horas, con motivo de la entrega del Premio Municipal del Deporte 2024, en ambas modalidades. Es cuanto, señor Presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Tiene el uso de la palabra la Regidora Jocabet Betanzos. Gracias, Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Qué importante poder decir y hablar sobre el reconocimiento a nuestros deportistas en Oaxaca de Juárez. Me gustaría comentar que tenemos en nuestra ciudad varios deportistas ya seleccionados, participando y formándose en CONADE Nacional, precisamente para formar parte de la selección nacional en diferentes disciplinas. Esta vez también quiero reconocer el trabajo de las regidoras y regidores de este ayuntamiento, que siempre han estado apoyando, por supuesto, el presidente municipal al deporte en la ciudad y quiero pensar que también en el Estado, bueno, cada uno desde su trinchera, hemos formado parte de iniciativas tan importantes como el incentivo al deporte adaptado. Ahora ya de manera mucho más formal, institucionalizada, mediante un punto de acuerdo también pasado por unanimidad en este cabildo, se entregará el Premio Municipal del Deporte. Las inscripciones ya están abiertas, este premio es completamente inclusivo, pueden participar deportistas tanto del deporte convencional como del deporte adaptado. El incentivo municipal al deporte adaptado es una acción afirmativa aparte de este premio municipal, sin embargo, este premio incluye a todos los deportistas de nuestra ciudad. También me parece muy importante mencionar que uno de los requisitos es que sean ciudadanos de Oaxaca de Juárez. Todos los municipios normalmente entregan su premio del deporte o al deporte municipal para los ciudadanos que entran en el territorio. En nuestro caso nos ha pasado que vienen deportistas queriendo participar, pero que no son ciudadanos del municipio de Oaxaca de Juárez. Creo que todos estamos aquí de acuerdo que estos premios e incentivos son para Oaxaca de Juárez. Hay otros deportistas que han formado parte de las selecciones que juegan en Oaxaca de Juárez, pero no son ciudadanos de aquí, se les requerirá, por esto lo menciono, uno de los requisitos es su carta de vecindad o en su caso lo que avale que ustedes viven aquí. Es importante que participen, felicitar a nuestro cabildo por las decisiones que ha tomado con respecto del deporte, creo que es muy importante. En este año también tenemos dos áreas, dos definiciones del deporte que se premiarán, que es entrenador y deportista. También hay que reconocer que los entrenadores forman parte muy importante y crucial para el desarrollo de estos deportistas, las familias por supuesto, y en esta ocasión decidimos proponer que se habilite el espacio para hacer esta entrega en una sesión solemne, dada la importancia que tiene reconocer a las y los chicos jóvenes pues que practican el deporte y que han llevado el nombre de Oaxaca, nuestra ciudad, en alto, muchos de ellos a nivel internacional, a nivel nacional, vamos, hay muchísimos que contar. Sabemos que son pequeñas cosas y este es un premio tanto monetario como un reconocimiento de nuestro cabildo, sin embargo esperamos también que las próximas administraciones nos preguntaban en la presentación pues qué pensamos, lo que pensamos y considero que todos pensamos lo mismo aquí, es que deseamos y auguramos una gran administración en esta próxima entrada, porque si le va bien a la administración le irá bien a nuestros deportistas, le irá bien a los ciudadanos y esperamos que mantengan esta institucionalización tanto de el incentivo municipal al deporte adaptado como de el premio municipal del deporte que se venía entregando prácticamente como una mera tradición de entrega y que ahora ya forma parte de la institucionalización que se requiere, armonizada con lo estatal y con lo federal. Es cuanto, presidente. Gracias, regidora. Secretaría, someta a la aprobación de este honorable encabino el punto de acuerdo suscrito por la regidora Jocabet Betanzos Velázquez, con el que acaba de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la regidora Jocabet Betanzos Velázquez, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaría. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Con su permiso. El punto quinto del orden del día se refiere al desahogo de los dictámenes de comisiones. El primer dictamen con el que se da cuenta en esta sesión es con números CU, CNNM, CGI, CSC y MCIG 013-2024, de fecha 13 de septiembre de 2024, emitido por las Comisiones Unidas de Normatividad y Nomenclatura Municipal, de Gobierno y Espectáculos, de Seguridad Ciudadana y Movilidad y de Igualdad de Género, mediante el que se determina regresar a sus proponentes los puntos de acuerdo números RGET PA-001-2023 y PA-ROPD-UCH-001-2024, conforme a lo establecido en el considerando séptimo del dictamen. ¿Es cuánto, señor presidente, está su consideración y de las señoras y señores concejales? Muchas gracias. Someta la aprobación de este honorable cabildo del dictamen con el que acabo de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Normatividad y Nomenclatura Municipal de Gobierno y Espectáculos, de Seguridad Ciudadana y Movilidad y de Igualdad de Género, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias. Secretaría de Cuenta con el siguiente dictamen, por favor. El siguiente dictamen es con números CMY-CVP. Nada más con una precisión, presidente, respecto de la votación que acaba de pasar. Si podemos repetirla, porque creo que hay votos en contra y es aprobado por mayoría, nada más para que quede debidamente asentado en actos. Entonces, en votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Normatividad y Nomenclatura Municipal de Gobierno y Espectáculos de Seguridad Ciudadana y Movilidad y de Igualdad de Género, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Convalidamos, era aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias. Gracias. De cuenta con el siguiente dictamen, por favor. ¿Está votando en contra? Quien está en contra, dice que la… ¿Votos en contra, por favor? Es que si hay un voto en contra. Entonces, es aprobado por mayoría. Son 13 votos a favor y es un voto en contra, con esa precisión para que quede asentado en actos. Continúe, secretaria. El siguiente dictamen es con números M y CVP RCD 04-2024, de fecha 30 de septiembre de 2024, emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, mediante el que se determina aprobar la sesión de derechos a favor de la ciudadana Yasmín Mireya López Leiva, respecto del tipo de puesto barra local, 288, giro del Mercado Flores, objeto cuenta, 1050-0000-8169, ubicado en el interior del Mercado Democracia, también conocido como La Merced. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Gracias, secretaria. Somete a la aprobación de este honorable cabildo el dictamen con el que acaba de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarte el dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias. Continúe con el siguiente dictamen. Dictamen de fecha 2 de octubre de 2024, con números CMYCVP, RCD07-2024, emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, mediante el que se determina aprobar la sesión de derechos a favor de la ciudadana Lucila Ruiz, respecto del puesto barra local, 221, giro del Mercado Servicio de Alimentos, objeto cuenta 1050-0000-1549, ubicada en el interior del Mercado Democracia, también conocido como La Merced. Es cuanto, señor Presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Gracias, Secretaría. Somete a la aprobación de este honorable cabildo el dictamen con el que acaba de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias. Continúe con el siguiente dictamen, por favor. Se continúa con el desahogo del dictamen de fecha 4 de octubre de 2024, con números CMYCVP, RCD21-2024. Emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, mediante el que se determina aprobar la sesión de derechos a favor del ciudadano Pedro Alderete Santos, respecto del puesto fijo local 74, objeto cuenta 1050-0000-7936, con giro de apoyo ubicado en el Mercado Zonal Santa Rosa. Es cuanto, señor Presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Gracias, Secretaría Zometa, la aprobación de este honorable cabildo, el dictamen con el que acabo de dar cuenta. Con su permiso. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, continúe con el siguiente dictamen, por favor. Se da cuenta con el dictamen con número CMYCVP-SD-43-2024, de fecha 13 de septiembre de 2024, emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, mediante el que se determina autorizar la sucesión de derechos a favor de la ciudadana Arelis Arroyo Rodríguez, respecto del puesto fijo número 177, ubicado en el interior del Mercado 20 de noviembre, con giro de caldo de menudo, con número de objeto contrato 1050-0000-5183. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Gracias, somete a la aprobación de este honorable cabildo el dictamen con el que acaba de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Mercados y Comercio en Vía Pública, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias. De cuenta con el siguiente dictamen. El siguiente dictamen es con números CDE-IMR-379-2024, emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria, mediante el que se determina que es procedente autorizar el permiso, a favor de la ciudadana Valeria Rivas Hamilton, para la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto, para el evento denominado October First, a celebrarse los días 19 y 20 de octubre de 2024, con un horario de 12 a 23 horas, en las instalaciones del inmueble, ubicado en calle Ignacio Allende, número exterior 207, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Es cuanto, señor Presidente, está a su consideración, y de las señoras y señores concejales. Gracias. Somete a la aprobación de este honorable cabildo, el dictamen con el que acaba de dar cuenta. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria, con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. De cuenta con el siguiente dictamen. Con su permiso. Se da cuenta con el dictamen con números CN y NM 014-2024, emitido por la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal, mediante el que se determina reformar los artículos 3, 6, 7, inciso B y 24, y el nombre del reglamento de la Casa Municipal para Ancianos, del municipio de Oaxaca de Juárez, para quedar como reglamento interno de la Casa Hogar Municipal para personas adultas mayores del municipio de Oaxaca de Juárez. Y se modifica el término Ancianos por personas adultas mayores en todos los artículos y apartados correspondientes. Es cuanto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales. Gracias, tiene el uso de la palabra el síndico segundo. Adelante. Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros concejales. Saludo a quienes nos acompañan en este recinto y a quienes nos ven a través de las redes sociales y a nuestros amigos de los medios de comunicación, por supuesto. El presente dictamen es consecuencia del punto de acuerdo presentado por un servidor en la sesión del jueves pasado, el cual en esencia busca reafirmar nuestro compromiso con el respeto a los derechos humanos, la dignidad y el bienestar de un sector que ha contribuido significativamente a nuestra sociedad. Me refiero a las personas adultas mayores. En este sentido y en concordancia con la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, propuse la actualización al Reglamento Interno de la Casa Hogar Municipal para Ancianos. Hago la acotación, que es la denominación que actualmente tiene dicho reglamento, el cual establece lineamientos importantes para la atención y el cuidado de las personas que residen en este espacio. La modificación propuesta no sólo es un ajuste de terminología, es un reconocimiento formal de la dignidad y el derecho de las personas adultas mayores, quienes a partir de los 60 años deben recibir el trato y las garantías que merecen, pues nuestra Constitución salvaguarda los derechos de todas las personas, prohibiendo cualquier discriminación, incluida aquella por razones de edad. Todos valoramos las contribuciones de nuestras personas adultos mayores y esta reforma al reglamento refleja nuestro compromiso con su bienestar general. Por ello, propongo también alinear nuestras políticas públicas con las mejores prácticas en materia de derechos humanos y garantizar así un trato digno y justo a las personas adultas mayores que forman parte de nuestra comunidad. Gracias. Gracias, síndico. Por favor, secretaria, someta a consideración de este honorable cabildo el dictamen con el que acabo de dar cuenta. Con su permiso. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, fírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Prosiga con el siguiente dictamen, por favor. El siguiente y último dictamen que se desahoga en esta sesión es con un número CNNM 015-2024, emitido por la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal, mediante el que se determina autorizar la asignación de la nomenclatura del pasillo, que actualmente se identifica como sin nombre, ubicado entre el número 218 y 216, letra B, la cual da acceso a la calle Niños Héroes del barrio Exmarquesado, Centro Oaxaca, recibiendo el nombre de Segunda Cerrada de Niños Héroes, asignación en seguimiento a la nomenclatura de las vías públicas existentes, de acuerdo a la cartografía del polígono aprobado mediante acuerdo presidencial, el 19 de marzo de 1976, y el decreto del 11 de diciembre de 1987. ¿Es cuánto, señor presidente, está a su consideración y de las señoras y señores concejales? Gracias. Sí, la regidora en Vietnam. Sí, buenos días, compañeras y compañeras. En relación a este dictamen que la verdad hoy no sólo me alegra el haber contribuido y trabajado dentro de este dictamen para la construcción y aprobación del mismo, atiende precisamente a una petición, no sólo ciudadana y que hoy reconozco en este cabildo, la gran participación y aportación que en su momento hicieron normativamente, para efecto de que ya el día de hoy ellos puedan tener no sólo este reconocimiento, que es lo que se busca dentro de este dictamen, que ellos ya puedan recibir el nombre de Segunda Cerrada de Niños Héroes, porque durante todo este tiempo ha sido para ellos un gran problema, no sólo el tema de una ubicación, identificación, es el no poder recibir inclusive correspondencia, no poder tener la identificación en forma satelital, pero sobre todo que en su momento ellos tenían no sólo la complejidad del acceso y ese libre tránsito que como personas tenemos. Hoy el que este dictamen y que este cabildo en verdad respalde y reafirme el sentido del mismo, contribuirá para que muchas de estas familias que ahí viven puedan tener el beneficio, poder ya contar con su número y sobre todo tener ya la garantía y la certeza jurídica de su propiedad. Esto es también fundamental y por ello no sólo compartirles la alegría que a las y los vecinos que se organizaron para coincidir y cumplir esta meta, pues ha terminado un gran o amplio peregrinar que trajeron en administraciones anteriores y que hoy en esta pues le da esa certeza jurídica, no sólo por el reconocimiento que ellos al promover ante la ley se les reconoce, sino que hoy este cabildo al tener presentado este dictamen, pues les ratifica y les dé ese derecho que es por naturaleza, pero sobre todo legalmente válido, para que a partir de esto nuestras diversas áreas o dependencias como tal, les puedan ya dar seguimiento y trámite a todo lo que marca, no sólo la parte de propiedad, sino para contar con los servicios que en su momento también les serán difícilmente accesados. Entonces, en ese sentido va pues no sólo mi voto a favor, sino en verdad invitar a que como vecinos o vecinas de este municipio de Oaxaca de Juárez, habitantes del mismo, sigamos apostándole a estar organizados, a acudir a la autoridad y sobre todo que podamos en su momento tener como siempre a salvo los derechos, pero sobre todo el que le apostemos a las leyes para poder obtener como siempre ese beneficio y reconocimiento que nos permita seguir conviviendo como ciudadanía en un ambiente de paz y armonía. Es cuanto, señor presidente, y va mi voto a favor. Gracias, regidor René Ricardes. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeras regidoras, regidores, síndicas, síndico, con su permiso, presidente. Bien, pues de mi parte yo quisiera agradecer y felicitar a las y los compañeros de la Comisión de Normatividad, tanto la regidora Mirna como el regidor Pabel, así como las y los compañeros que colaboran con ellos y conmigo, hicieron un gran esfuerzo porque, si bien es cierto que un poquito se retrasó esto, fue porque lo que buscamos fue que estuviera estrictamente y bien fundado, de manera tal que esta certeza que hoy les queremos dar a los vecinos, de que ya van a contar con el nombre de este lugar, de este camino, que originalmente era un paso de servicio, ya les garantice que pueden llevar a cabo sus demás gestiones para regularizar, tanto en materia del servicio de correo, mensajería, el servicio que les proporciona la energía eléctrica y los servicios municipales. Entonces, vale la pena decir que en esta tarea toda la Comisión de Normatividad, la regidora Mirna, el regidor Pabel y un servidor, pues nos aplicamos. En algún momento los vecinos estaban inquietos, pero yo quiero decirle a las y los vecinos que no hemos hecho otra cosa más que cumplir con la obligación que tenemos de llevar a cabo las tareas que nos han sido encomendadas desde el momento en que fuimos electos y asignados a esta comisión. ¿Es cuánto? Gracias. Bien, secretaria, someta la aprobación de este honorable Cabildo el dictamen con el que acaba de dar cuenta. Con su permiso. En votación económica, se pregunta si es de aprobarse el dictamen emitido por la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El punto sexto del orden del día es el relativo al tema de asuntos generales. Está abierta la participación para el tema de asuntos generales. Bien, si no hay intervención, secretaria, continúe, por favor. Con su permiso. Habiéndose dado cuenta de todos y cada uno de los puntos del orden del día, se continúa con el punto séptimo correspondiente a la clausura de la sesión ordinaria de Cabildo por el presidente municipal constitucional, Francisco Martínez Neri. Muchas gracias. Siendo las 13 horas con 21 minutos del día 17 de octubre del año 2024, se declara clausurada esta sesión ordinaria de Cabildo. Asá, que significa nos vemos en Zapoteco de Teotitlán del Valle, Oaxaca. Muchas gracias, buenas tardes.